Agradecemos muy sinceramente a nombre del INITER-UNI y de la Universidad Nacional de Ingeniería, a INNOVATE y así como a nuestra entidad asociada que es la Universidad de Ciencias y Humanidades. Pues se podrá estudiar en este programa los niveles de absorción específica de radiaciones y los efectos del aumento de temperatura en el funcionamiento de marcapasos y personas con problemas de circulatorios, entre varios otros asuntos de su importancia. Creo yo que la actividad de las entidades que patrocinan estas investigaciones y las entidades y universidades que toman estos proyectos como un desafío nos permiten a las universidades y a los institutos de nuestro país seguir adelante con las investigaciones a las que nos estamos dedicando. Quería agradecer también a la Universidad de Ciencias y Humanidades que está participando como entidad asociada del proyecto. Con ellos hemos ganado financiamiento, son alrededor de 900 mil soles que va a costar el equipo con financiamiento de INNOVATE y de nuestros propios fondos. Este equipo nos va a permitir medir el coeficiente de absorción específica. El coeficiente de absorción específica es un parámetro que nos indica la elevación de temperatura por watt en un kilogramo de tejido biológico, entre los rangos de frecuencia de 30 megahertz a 6 gigahertz. El equipo va a constar además con doble fantasma, un fantasma que va a emular el cuerpo humano y una cámara de aislamiento para hacer las mediciones lo más exactas posible. Esto va a permitir estudiar algo más cercano, antenas que están cerca de nuestro cuerpo, no antenas grandes como las estaciones de base, no antenas que tenemos en nuestro celular, en nuestro smartwatch, puede ser en una cámara, antenas que tenemos pegadas al cuerpo. Eso nos va a permitir evaluar. En total el monto total de proyectos son 900 mil soles. INNOVATE va a participar con 700 mil, es el monto que hemos ganado y por nuestra parte tenemos que responder con 200 mil soles. La UCH nos apoyó en el momento de la formulación, teníamos que llenar algunos cuadros, sacar algunas especificaciones técnicas o pensar en ciertas potenciales aplicaciones para el equipo para poder consolidar la formulación del proyecto. Tanto alumnos como investigadores de la UCH van a poder acceder al uso del equipo. Este equipo consta fundamentalmente de dos partes, una parte automatizada que viene a ser un robot y la segunda parte viene a ser un fantasma que viene a ser, hablando en palabras muy simples, como un muñeco, al cual se le va a introducir líquidos que tienen un comportamiento muy similar al comportamiento de los órganos del ser humano. Con la Universidad de Ciencias Humanidades, ya el grupo de trabajo de ellos, formado por el profesor David Román, que es la parte académica de la universidad, y nosotros ya hemos venido trabajando de una manera interna. Entonces, ante la oportunidad de presentarnos a este tipo de proyectos, lo que hemos hecho es unir las fuerzas, y entre un objetivo común que es el equipo nos hemos presentado. Uno de los compromisos que nosotros como Universidad Nacional de Ingeniería acá en el INITEM que estamos asumiendo es la abertura de este laboratorio. Más, ya estamos empezando ya a hacer las coordinaciones para que los grupos de trabajo empiecen ya a juntarse con nosotros. En nombre del ingeniero Alejandro Fuso Iga, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú, estamos complacidos de poder financiar este tipo de proyectos, y en especial estamos muy contentos de que INITELUNI, la Universidad de Ciencias Humanidades, que hayan ganado este proyecto y puedan adquirir este equipamiento que va a fortalecer las capacidades en ambas entidades y va a poder formar mayores estudiantes y poder generar mayores investigaciones, tendrán más tesis, tesistas. Nosotros en esa parte estamos complacidos de que este equipo pueda ser utilizado por estas entidades y en colaboración con otras a nivel nacional e internacional puedan generar mayores investigaciones. Ese es el propósito del equipamiento, que sea usado y que todos se beneficien a nivel nacional. Nos sentimos muy contentos que nuestra universidad, a través del INITELUNI y la Universidad de Ciencias Humanidades, hayan podido lograr el objetivo de tener este concurso, para poder continuar las investigaciones en el campo de la radiación no ionizante. Creo que es muy importante, sobre todo para nuestras universidades, que eventualmente tienen pocos recursos del Estado, por lo menos la Universidad Nacional de Inquilería, y este tipo de premios, obtenciones, ganancias de concurso, nos permiten hacer investigación. Y esta investigación va en beneficio, sin la menor duda, de nuestros profesores investigadores y también de los estudiantes que quieran profundizar en el tema tan importante como es la radiación no ionizante. La importancia es tener los recursos para conseguir equipos y patrocinar las investigaciones que los investigadores y estudiantes tienen la necesidad de hacer, patrocinando, por ejemplo, tesis de bachillerato o tesis de grado. Creemos que a todas luces estamos jugando a ganador en estos programas.